Hola amigos, hoy vamos a preparar unos ricos perfiteroles de maple o arce, así que vamos a comenzar. Empezamos con el crackling y los ingredientes son 80 gramos de mantequilla sin sal, 100 gramos de azúcar morena y 100 gramos de harina todo uso. Empezamos agregando la mantequilla y con la ayuda de una batidora cremamos un poco. Agregamos el azúcar y batimos hasta cremar. Luego añadimos la harina y continuamos batiendo. La masa va a tener un aspecto de arena. Entonces con la ayuda de una espátula de silicón, limpiamos bien los bordes y vamos comprimiendo bien la masa. Finalizamos comprimiendo con las manos. Hasta formar una bola. Colocamos un papel para hornear. Colocamos la masa. Aplastamos un poco. Colocamos otro papel por encima y con la ayuda de un rodillo vamos aplanando la masa. La masa no debe quedar ni muy fina ni muy gruesa. Debe tener aproximadamente de 2 a 3 milímetros de grosor. Una vez aplanado lo colocamos sobre una bandeja y lo llevamos al congelador. Ahora vamos a preparar la pata chum. Y los ingredientes son 125 mililitros de agua, 50 gramos de mantequilla sin sal, una pizca de sal, 5 gramos de azúcar, 75 gramos de harina todo uso y de 2 a 3 huevos. En una olla a fuego medio agregamos el agua, la sal, la azúcar y la mantequilla. Una vez que esta haya empezado a hervir agregamos la harina de un bol. Quitamos del fuego, revolvemos a integrar y volvemos al fuego para secar la masa. Sabremos que está lista cuando la masa se despegue de la olla. Pasamos la masa a un bol, agregamos los huevos uno a uno y revolvemos. Una vez bien integrado el huevo agregamos el segundo huevo y mezclamos bien. Verificamos la textura de la masa para saber si necesitamos agregar más huevo. Vamos a ir echando poco a poco hasta obtener la textura deseada, la cual no debe ser ni muy dura ni muy líquida. Esta es la textura que buscamos, lisa y fluida. Colocamos la masa en una manga pastelera y comenzamos a hacer los profiteroles en una bandeja con papel para hornear. El tamaño va a depender del grandor que ustedes quieran. Recuerden que ellos crecen al cocinarse. Ahora vamos a colocar el craquelín, el cual debería estar ya duro, sobre los profiteroles. Con la ayuda de un cortador de galletas redondo, el cual debe ser del mismo tamaño de los profiteroles, cortamos el craquelín y lo colocamos sobre el profiterol y presionamos un poco. Ya hechos todos, los llevamos al horno ya precalentado a 180 grados Celsius por 30 minutos y luego bajamos la temperatura a 160 grados Celsius por unos 15 a 20 minutos más, hasta que estén dorados. Bueno, este es el resultado. Recuerden que cada horno es diferente y el tiempo puede variar. Ahora vamos a preparar la crema muslin de maple o arce y para ello vamos a necesitar 6 yemas de huevo, 150 mililitros de siro de maple o arce, 60 gramos de féculo de maíz o polvo de flan, 100 gramos de azúcar, 500 mililitros de leche y 300 gramos de mantequilla sin sal, la cual vamos a reservar a temperatura ambiente. En una olla a fuego medio alto vamos a colocar la azúcar y la leche hasta hervir. Mientras, en un bol vamos a colocar las yemas, el sirope y blanqueamos un poco con un batidor de mano. Agregamos la fécula y batimos hasta integrar y que no queden grumos. Una vez que la leche está hirviendo, la vertemos sobre la otra mezcla y batimos rápidamente. Una vez bien mezclada, la regresamos al fuego y cocinamos por 2 minutos más, a fuego bajo teniendo cuidado de no quemarla. Colocamos papel film sobre una bandeja y vertemos la crema. Tapamos bien la crema, que no quede aire y la llevamos a la nevera. En la batidora agregamos la crema y elizamos muy bien, que no le queden grumos. Ya que está lisa, podemos empezar a agregar la mantequilla, que habíamos reservado. Batimos a velocidad media hasta integrar bien y que no queden grumos. En caso de que les haya quedado con grumos, solo calienten el bol con un paño húmedo caliente y los grumos van a desaparecer. La crema debe tener una consistencia lisa y cremosa. Y ahora vamos con el relleno de caramelo de micor. Y los ingredientes son 140 ml de sirope de micor o arzo, 20 gramos de mantequilla sin sal y una pizca de sal. En una olla a fuego alto, colocamos el sirope. Cuando este hierva, agregamos la mantequilla, revolvemos hasta diluir, lo dejamos hervir por unos 2 minutos más, agregamos la sal, revolvemos un poco y lo pasamos a un bol para dejarlo enfriar. ¡Y listo el caramelo! Ahora vamos a preparar las nueces pecanas caramelizadas. Y solo vamos a necesitar 100 gramos de azúcar, una cucharada de agua y 100 gramos de nueces pecanas. En una olla a fuego medio, vamos a colocar las nueces, el azúcar y el agua. Con una cuchara de madera, preferiblemente, vamos a remover sin parar. Debemos estar en constante movimiento hasta que veamos que el azúcar comienza a pegarse de las nueces y tenga una textura granulada. Una vez que se obtiene esta textura, rápidamente lo quitamos del fuego y lo vertemos sobre una bandera, ya que si lo dejamos funcionando más tiempo, el azúcar cambiaría su textura y podría quemarse. ¡Y listo! Esto nos sirve para la decoración. Esto es opcional, por si quieren un sabor más pronunciado del sirope de maple, simplemente agregamos una cuchara de sirope, revolvemos muy bien y listo. Ahora que tenemos todo preparado, estamos listos para armar nuestro riquísimo profiterol de maple. Cortamos un tercio de la barriga del profiterol. Con la crema muslin, rellenamos y hacemos un borde. Colocamos caramelo en el centro. Cerramos con un punto de crema muslin. Agarramos la barriga, la volteamos y la colocamos por encima. Hacemos una pequeña torre con la crema muslin. Y decoramos con las nueces caramelizadas. ¡Y listo! Amigos, este es el final del video. Espero que les haya gustado. No olviden hacerlos porque la verdad quedan muy ricos. Suscríbanse al canal, denme like, comenten, compartan. ¡Hasta la próxima! ¡Bye!